en el ámbito local derivado de las nuevas atribuciones constitucionales de ser autoridad fiscalizadora a nivel nacional y, consecuentemente, revisar los ingresos y los gastos de partidos, de candidatos y candidatos aspirantes que pretenden convertirse en candidatos en el país. La atribución del INE de ser autoridad nacional en materia de fiscalización nos llevará, en el proceso electoral que está en curso, a que prácticamente cada semana sesionemos para conocer los informes y dictámenes de pre-campañas hasta prácticamente la semana de la elección. Se trata de siete semanas de trabajo para cumplir con el mandato constitucional de estandarizar los criterios de revisión y auditoría y favorer la comparabilidad de los informes en todo el país. Estamos hablando probablemente de la atribución más emblemática de la estandarización de las elecciones que herida por la reforma electoral del año pasado. Nunca antes las pre-campañas y las campañas se habían revisado exactamente con los mismos parámetros, con los mismos criterios y, eventualmente, nunca antes se habían impuesto las mismas sanciones con independencia de la entidad a la que se trate y de si se trata de un proceso electoral local o federal. Hemos insistido, y lo vuelvo a hacer hoy, que la fiscalización no tiene por objeto convertir al INE en una autoridad persecutora, sino simple y sencillamente cumplir el mandato constitucional intrínseco en la reforma de robustecer la fiscalización y sancionar con severidad todas las irregularidades que se cometen en esta materia, de la que depende precisamente la garantía de la éxito de las mantiendas electorales. Se trata de que el rigor de la fiscalización y la estandarización de los parámetros contables consolide, por un lado, el funcionamiento administrativo de los partidos políticos y candidatos y, dos, fundamentalmente, que el dinero no sea un factor que distorsione el piso mínimo de equidad en el que se desarrollan los comicios. Esta contextualización de la Fiscalización Nacional a cargo del INE era necesaria para comprender, es necesaria para comprender el monto, el tipo de sanciones, en muchos casos, repito, inéditas, la severidad, eventualmente, de las sanciones que se incluyen en los informes y también los consolidados que estamos conociendo. Quiero ser enfático al señalar que al INE no le interesa sancionar ni construir su credibilidad sobre la base de sanciones, sino simple y sencillamente reafirmar el principio de equidad como un principio que se pretendió robuste, ser que se pretendió fortalecer con la reforma en el gran pasado. La Fiscalización Nacional es ahora, además, particularmente expedita. El día de hoy estamos conociendo los 1.287 informes que corresponden a 8 entidades federativas. Estamos hablando de un volumen de informes muy consistente, inédito y que demuestra la capacidad de adaptación institucional a los desafíos, a las nuevas atribuciones que le dio la reforma electoral. Derivando de las sanciones a los partidos políticos y candidatos que se proponen en el conjunto de informes que integran este punto, está golpeándose la negativa de registro a más de 400 precandidatos y aspirantes para ser candidatos de partidos políticos o bien candidatos independientes. Es un volumen muy importante, pero también habla del tamaño, de las dimensiones, del cumplimiento por parte, insisto, de precandidatos, de aspirantes e incluso de partidos políticos respecto de las nuevas normas electorales, normas en materia de fiscalización. La singularidad de esa cultura es muy importante, estamos hablando de un conjunto de 17.6 millones de pesos que aplicaría a esta autoridad electoral si los incámenes se aplican o se acuerdan tal como nos ha presentado la Comisión de Fiscalización. Se trata de sanciones importantes, pero estoy convencido de que se trata de un proceso de adaptación de los propios institutos políticos, de los candidatos y los aspirantes a reglas que son mucho más severas, mucho más estrictas, que son las reglas del juego político que la pluralidad ha pactado y concretado la legislación. Ni el volumen de las sanciones ni el tipo de sanciones, que en muchas ocasiones son las máximas que tiene la propia legislación, como la negativa de registro, es un atentado contra el pluralismo, sino una característica de las nuevas reglas del juego democrático que esta autoridad aplicará, para decirlo coloquialmente, a pie con el títese. Quisiera terminar con el Luciano de Sobre, que ha sido un planteamiento, una discusión en esta primera ronda que tiene que ver con la propuesta del Proceder de la Llama de instrumentar sanciones. Yo coincido esencialmente con el hecho de que estamos hablando de sanciones en ocasiones formales, irregularidades en ocasiones formales, en ocasiones que pueden ser delicadas, como por ejemplo, para mencionar el dictamen que nos ocupa en este momento, el punto que nos ocupa en este momento, la de un candidato, perdón, un aspirante, un candidato independiente, que si bien reportó su aportación, regasó el tope de los 90 días de salario mínimo general vigente que establece el reglamento para un límite máximo para las aportaciones en efectivo. Se trata de una norma que pretende ejercer un control e inquietar claridad respecto de los recursos que candidatos, precandidatos en este caso, o aspirantes reciben. Me parece que esta es una de las condiciones fundamentales para transparentar los ingresos de los contendientes en la política. Entiendo la necesidad o la pretensión, digamos, de imponer una sanción que vaya mucho más allá de una manera de administración pública, pero coincido también en el sentido de que la robustez de las decisiones que toma esta autoridad electoral nos impone a la luz de lo que es ya un criterio establecido, de hecho es jurisprudencia de parte del propio tribunal, norma contenida en la legislación, el tener que demostrar como autoridad, en un acto de autoridad que no diga precisamente la imposición de alguna sanción económica de mostrar la capacidad del contendiente. Me parece que estamos ante un dilema de actuar con legalidad, pero también ante una falta que puede ser grave en términos de lo que todo el conjunto del sistema de fiscalización pretende. Creo en este caso específico que no podemos imponer una sanción económica. Creo también que iniciar oficiosos puede implicar una sobrecarga muy grave en la autoridad electoral, sobre todo frente al contexto que hoy está enfrentando la unidad de fiscalización. Así que creo que en esta ocasión acompañaré la administración pública, tal como lo parte del propio tribunal. Gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna ronda? ¿Alguna ronda? ¿Alguna ronda tiene la...